02 Sancry Hola mi gente 02 Sancry Show La plataforma número uno a nivel nacional e internacional Aquí tenemos a Emily Sánchez y Judio Cavalli Esta noche vamos a zumbar Cudio, Cudio Tú me corrige manito ¿Es Judio o Cudio? Cudio, Cudio Yo te pongo Judio fácilmente No Judio no, Cudio Dale, sigue Que no Cudio el pánico No se ría ¿Por qué tú te ríes tanto? Me gusta reír Cuidado, güey ¿Tienes mucha coquilla tú? No Ya tú sabes Vamos a ver Tomamos el grano ¿Qué ustedes tienen que decir? Díganse algo pero a nivel de zoología No, oye, lo que pasa Lo que está más reciente y caliente es el tema de Tecachi con los videos que se han filtrado Ah, sí Y tú sabes que es un asunto que hay mucho debate porque dicen que lo filtró intencionalmente porque hay alguna estrategia mercadológica o fue una venganza por lo que hizo Jailín Es lo que se está cocinando tú sabes es lo que es la industria musical y la gente de la palestra pública pero hay que ver Emily ¿Tú tienes conocimiento de eso? Claro que tengo conocimiento entonces anda por tu lado Pero dices ¡Ay! Yo no sabía que daba tanta cintura Ese tipo está está fundido del coco en verdad, loco ¡Ey! Yo quiero hacer un Rimi con él No, tú te verías bien No, él está bien papadrastro Él le gusta eso Él le gusta hacer papadrastro en verdad Tecachi Disculpa mi interrupción ¿Cómo que está bien papadrastro? ¿A ti te gustaría un corito con Tecachi? No Pero él estaba con Jailín cuando estaba con la barriga de Anuel y ahora está con la perversa y la barriga del loco No, pero yo yo quisiera ¿Y tú te dejarías grabada por Tecachi? No No Ok, tú no te dejarías grabada por Tecachi Tú sí eres habladora No No, es que yo no estaría con Tecachi nunca, mi amor Está bien, por tu pareja Por tu pareja Tú te dejarías grabada Ah, sí, con mi pareja, sí, claro Tú, hay un detalle Eso yo me lo comparo Pero Tecachi es millonario, mi loca Es que me importa a mí Es que en los cuartos Es que no es por los cuartos Oye, Tito No es por el dinero, bro Mentira Mentira Por eso que Mira Por eso que somos pobres Por eso que somos pobres, tú Por eso mismo que somos pobres Es que no Es que no Pero basándome en la pregunta Basándonos en la pregunta Que si tú te dejas grabar a tu pareja Yo creo que es un momento íntimo, brother Eso no debería ni de fotografiarse ni de grabarse Claro que no Porque tú tienes confianza con tu pareja Y ya entre los dos hay demasiada confianza Y demasiado tiempo Y ustedes deciden grabarse No, eso es para estar aquí Está la confianza Pero al final del día Tú lo dejaste Él te dejó Pelearon Él decide publicar los videos ¿A dónde está la confianza? Pero ya es una palumería de ustedes No, pero también de ustedes Porque te van a hablar No, brother Eso, óyeme No, porque ustedes lo hacen Cuando se quillan con la tipa Que la ven con un tipo más bacana que ustedes Entonces las mujeres son una santa Ellas no pueden grabar y publicar ¿Dónde está viste una mujer publicando los videos? Ah, pero ahí es que está el problema Fue un hombre en este caso En este caso fue el Tecachi Siempre son los hombres, mi amor No, no, déjate Siempre son ustedes Siempre son ustedes Óyeme Todas las mujeres se dejan grabar Atención, atención cámara Oye Todas las mujeres se dejan grabar Las mujeres vienen siendo Como en la noche Tú te llevas una tip Te pones el culo Te pusiste la goma, ¿verdad? Después de madrugada Tú no buscas goma Tú no buscas goma Tú le das el peluche Un dios cuídame Es mentira Es mentira Óyeme Un dios cuídame que tú tiras Y al otro día está tú Y mi madre Si la tiba está enferma Me jodí Pero como quieras No, este es el error Eso es lo mismo De que No, yo le está bien Te pusiste goma tres meses Después de los tres meses No le hiciste goma También te jodiste En fin Todas las mujeres se dejan grabar Para igual El tipo que los revela Exacto Ya Sí, está bien Pero yo lo que digo Un mujercita más Que las mujeres también hacen eso, bro Porque es que las mujeres Tienen más amigas Que los mismos hombres Tú sabes O sea, que al final Eso no tiene que ver Quien lo publique El problema está en que Si tú tienes a tu pareja Y tú grabaste video íntimo Y tú te quillaste Y hiciste lo que hiciste ¿Por qué en verdad Tú tienes que publicarlo? Pero que eso Mi amor Pero eso tú tienes que Contestármelo a mí Pero que el punto es Porque ustedes son los que los publican Como que se van en odio Porque tú dices ustedes Es que no ustedes Tú tienes que generalizar Generalízame No me diga ustedes Porque no somos los únicos Tito ¿No te han publicado Ninguna mujer que se haga guiñar contigo? Ojalá y lo hagan Para que los tigres vean Como es Un tecachi 2.0 Ojalá y lo hagan Para que tuve la versión Más bacana ¿Entendido? No, pero que ¿Qué te digo? Otra cosa Que tengo ¿Cómo así? Estoy esperando la pregunta Yo todo lo cojo Como una seña Ay Está mal Está mal Está mal Se me fue la guagua Ok Ok Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Tito Tú has grabado Un par de mujeres Ok o qué ¿Qué podemos encontrar En ese teléfono de Tito? Brother Mira yo En verdad Yo soy un ciervo ¿Al baby? Soy un ciervo Con algo que me enseñó ¿Un ciervo? ¿En serio ciervo? Usted no me encontraba ahí Nada más y nada bueno Que nada Mucha chuleta Mucha chuleta Es lo que tiene Tito ahí Eh Una carnicería No bro Venga acá Hablando de todo ¿Verdad? ¿Cuántas novias Tú tenías? Yo he tenido Varias Lo que pasa Lo que pasa es que la diferencia Mía es que yo no Meto lo mío Por meterlo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así la diferencia? Desamárame ese nudo Espérate ¿Cómo así? Espérate Yo me voy a explicar Yo no soy el tipo de hombre Que sale Dica con los panes Cuidado Espérate Que obligado tiene Dica que meterlo Yo no soy así Pero ¿Por qué la diferencia? ¿Con quién tú te diferencias? No pero que yo Eso es un parcataminota Eso fue un B ¿Por qué imagínate? ¿Qué tú dices De un caballero Así? Que el no metelo De él por metelo Porque si tú te pasaste Se fue Que trae Juan Y no el de ¿Qué era el lápiz? ¿Pero la mujer valoran eso o no? ¿El qué? Que un hombre no sea Tan promiscuo En verdad sí Que se cohiba Claro Porque eso es protección Eso es amor Claro Que hasta te ignoren Que tú Que tú le gustas Que te lo digan con la mirada Y te ignoren Y no te digan nada Dice el hijo Dice el hijo Mientes 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 Hace mucho Pero es verdad Eso depende Las mujeres que tú te has dado Porque si tú te has dado 700 mil mujeres Pero son vainas Todito Van para allá Para si tú te has dado Tres disparates Dicen no voy para allá No porque Esa que tú dices Es mentira Pero es que hay que vamos Esa que tú dices Que son vainas Con esa emoción Tú no la ves Dicen en una esquina Dicen en cerveceo ¿Entiendes? Tú tienes que tirar Mira también Esa Es lo que te digo Estás equivocada Estás equivocada Estás equivocada Estás equivocada El video Ven Toma Yo te lo voy a hacer Una pregunta Yo te lo voy a pasar A ti Para que tú salgas A ella No Venga Ven Entra 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 El mejor del mundo Aquí Mi amor ¿Cómo tú viste eso De este cachis Yailin? ¿Cómo para ti ¿Cómo tú viste eso? O sea Que Yailin le buscó Esa es su mujer ¿Verdad? O era su mujer Y ella le buscó Dos más No una No La mejor de Yailin No le buscó una No le buscó dos más Digo Venga Que usted no es de nada Y haga lo que usted Oya sea ¿Cómo tú viste eso Mi amor? Que ella haya buscado Dos mujeres En mi vida personal Yo no te lo consumo Ya Yo no comparto Lo mío Porque lo mío Es mío Y lo mío Es mío Y no lo puede tener Nadie No Mentira Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Ve Yo estoy contigo Yo no comparto Lo mío también Pero para mí Dilo contrae Dilo contrae No voy a contrae No voy a contrae Pero tú Te doy nada Para mí Esa tipa Está demasiado segura De ella Yo no estoy segura De mí Por eso yo no lo haría Pero esa tipa Está demasiado segura De ella Que esa tipa Vengan dos Señores Señores Eso depende De la relación Güey No tanto la relación Depende de las intenciones También Exacto Porque tú no sabes Si ella lo que Lo estaba pelando Era Y qué le importa A ella Que ese c*** O cuatro Ella lo que quería Era beneficio Cuidado Tiene un punto ahí Sí bro Porque hay que ver Los puntos de vista ¿Te entiendes? Sí pero Está bien Está bien Está bien Es sano Para una relación De ven cuando Haces actividades Depende No 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 El trío El trizón El cuarteto Porque era un cuarteto Eso depende Eso depende Es que tú tienes Óyeme Es que no Eso depende De la confianza Que tú tengas Con tu pareja Y del tiempo Y de la seguridad Que tú tengas Contigo Y tu pareja Y la relación Que tú sepas Después que se haga eso Nadie se va a ir A comerse Yo creo que es la capacidad De cada persona Tengo algo Con paciencia Y saliva Se lo metió Un elefante Y una hormiga Déjame decirle algo ¿Tú te vas a morir por mí? No ¿Y tú? No Ninguno de los que están aquí Se va a morir por mí ¿Verdad? La gente que haga Lo que le dé Su maldita gana En verdad Si quieres hacer tríson Hagan tríson Y llámenme a mí Que yo voy Ahora déjame decir algo Tito Mi hermano Mira oye Tú di que Yo no comparto lo mío Así fue Tú dijiste ¿Verdad? ¿Tú tienes novio? Sí ¿Dónde está el novio tuyo? Trabajando ¡Ahorica! Está laburando Pero está trabajando No, no, no No, no Está bien Él está trabajando Y yo también estoy trabajando ¿Qué? Yo sé Los dos están normal Entonces estamos haciendo un trabajo Normal, normal No, pero está bien Si preguntan a él Por ella Está trabajando Sí Está bien Así le preguntaron a uno Y el teléfono así Eso es real ahora Ahora es real ¿Verdad? Es real ahora Pero no me venga con esa Tito, entonces tú quieres Que todo el mundo haga y desala Que todo el mundo sea feliz Para los tristones Tecachi estaba ahí Tato Le llamó a un par de mujeres ¿Estás heavy? Se fue Mi hermano Hay gente que matan gente En la calle Y si pasa lo contrario Si Jailin le dice Yo quiero un cuarteto Pero con dos hombres Tecachi No, no, no Así no Frisao Ponche Mírate ponchate ya Ya tú sabes Ponchate 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 Yo puedo hablar Yo puedo hablar Yo te voy a dar Opinión mía Ella tiene una concha En la unidad Ollente de Cero San Cris Show Buenas noches Señor Boy Todo el público presente Mira Eso no es sano En ningún ámbito En ningún ámbito ¿Por qué? Porque tú no sabes Con lo que va a venir el otro Tú puedes tener 18 centímetros Fácilmente te aparece Uno de 42 La mujer tuya Va a tener un problema De ahí para adelante ¿Me entendiste? Si lo hacen Con otra mujer fácilmente Entonces la mujer Empieza a buscar Coño El tipo Sí Eso no es sano Dí que que confianza Dí que que el tiempo Yo soy criado En un hogar cristiano Aunque ande Ande medio descarriado Y te voy a decir algo Cuando tú Dentro de una relación Monógama Introduces algún Otro tipo de persona Dí que Trío Usted está metiendo Al diablo En su relación Si tuviera Amén hermano Pero le digo algo Amén Es que eso depende De la capacidad Le digo algo De la persona 256 gigabyte Ey ¿Cuántos billones De personas Hay en el mundo? Que se Ey Un tostico mayo Nomás No es nada Es un tema complejo Es profundo Voy contigo Tú como que quieres decir algo No porque Yo opino Yo opino lo lógico Y lo que realmente entiendo Que es lo correcto Ahora mira El tema de los trios Y la vaina Eso va a depender De la pareja Y la capacidad Que tengan mentalmente Por ejemplo Tú Tú hay un trio Con tu pareja Yo no tengo esa capacidad Ni la quiero tener tampoco Ninguno Y ese soy yo Hay dos cosas Que no tienen límit Te dijo Albert Einstein La inteligencia Y la estupidez humana Es lo que te digo Entonces Es que eso No depende de la persona Bro Del volvido caigo Yo entiendo Que eso es necesario Mira Yo estaba haciendo un trío Yo me separé Fue Es que no Oye Mira Freno yo en el bajo mundo Aparece una flaca Dating Que le gusta La jeva mía Cuidada La que yo tenía en ese tiempo La que yo tenía en ese tiempo Ya tú sabes Ya tú sabes Mira Se fue Estamos en el apartamento de ella Ella Mamá Una vez que Cuidado Es una equivocación Un luco entre las dos Y cuando le estoy dando brocha a la otra Así Un brocheo Que cuidado La mamá me decía la jeva mía Cuidado Si se lo entra Cuidado Pero no pude Pero se dio el tríson Heavy Oye Me dio nada Porque tú no metiste nada Oye No Eso no es un trísono Pero estamos encuadrados Eso fue Eso fue una dupla El mundo Eso fue un trailer Eso fue un trailer Eso fue un trailer Para una película Oye mami Para que el mundo sea mundo Tiene que haber de todo CJ Tú eres un tipo alcaico Y te respeto tu decisión Pero hay Hay personas Que para revivir la llama De su relación Tienen que meter Tienen que variar Con una Yo No Ese no es satanás Pero y donde lo dice eso Ese no es satanás Pero y donde lo dice Oye mami Yo Sinceramente Yo no estaría Con mi mujer Y con otro Uyí Pero con otra sí Pero con otra sí No Mentira Mentira Y déjalo Ustedes quieran Pero Si me ponen a ley Eso va a ser Mi elección No Pero Dos chicas Se fue ¿Tiene que el otro? No Mentira Es enemigo Porque gente ahí Están disfrutando ustedes Entonces cuando uno le dice Ah está bien Vamos a hacer un trío Pero vamos a hacer un trío Dos tígeres Y yo Ah Calleo Espérate Después de la dos de la noche Espérate Déjame terminar Rompe rompe Invitada Vamos a dejar a la Rompe rompe Déjame terminar Ay Ustedes se ponen En Taticardia Probando Vienen Y le dicen No está bien Un trío Busca el otro Ah no no Está bien Suelta eso Mira Se quedó Frisado A uno se le ve el 3G Pero Oye que pasa conmigo Porque es difícil Ve tú dando Otro tipo A la jeva tuya ¿Eh? ¿Qué se lo imagina? ¿Eh? Coño A mí me aconsejó Un psicólogo Y me dijo Cuando tú quieras dejar La mujer tuya Lo primero que tienes Que imaginarte Es otro Dándole Dejillo Para que se te pase eso Por mi madrecita Santísima La jeva mía Que me diga La que sea Oye que me diga Que me diga a mí Que yo era un trigo Con otro tigre Voy a llamar No Tú eres el conservado Voy a llamar Cualquiera de ustedes Un pana mío Cual te gusta Llama al dedo No importa Tú voy a llamar Cuidado Cuidado La vamos A matar a bolsa Entre dos Ah pero Escúchame Él se está confesando No Que tigre Y ya Te digo por qué Porque yo iba a tener Ahora un año Y un mes de muerto ¿Verdad? ¿Quién iba a estar dando? Otro Otro ¿Verdad? Otro Ahora si ella Claro Fue de tablita Fue de tablita Yo estoy de tablita Aquí Muchacho Y antes de eso ¿Te ibas a ir también conmigo? Sí En el diablo Tú eres un sicario ¿Viste? Mira Es un tema No, no Lo que te digo es arriba Porque las mujeres Porque déjame decirte Que yo quiero decirle algo Pégate en el micrófono Pégate Habla Habla De cucho El 99.9% de las mujeres Tienen una vena Media liviana ¿Me entiendes? Y el 1% la tiene gruesa Entonces ¿Qué pasa? Es más sencillo Para las mujeres En su mayoría A aceptar Está con un O sea Ves como normal Dos hombres Que ver dos mujeres O sea Ves dos mujeres Es como más normal Para ellas Si te fijas Si te fijas Desde tiguerita Se están lengüeteando Ya Sí Se tienen mucha Mucha confianza Explorando Tú tienes una amiga tuya Y tú entras con ella Y agarras de la mano El OG me agarra la mano En la discoteca Y le rompo toda su boca Normal Claro Yo no le hago un besito A el OG Y ustedes se lengüetean Y bailan fachatas Y de todo ¿Me entiendes? O sea Bailan fachatas Espérate ¿Tú te imaginas? Se bañan juntas Se bañan Dique Espérate Que vamos para allá Por el DT ¿Qué fue? Ustedes las mujeres Ustedes las mujeres Cualquier pataleo Mano Mira ¿Qué es lo que me salió ahí? Ya tú sabes Como una sombrilla ¿Tú crees que el DT Me voy a enseñar su campana? Dije Mira ¿Me entiendes? O sea Al final Al final Al final ¿Me entiendes? Al final En el mundo Que nosotros vivimos actualmente Se ve como más Como más normal Dos mujeres Está normalizado Está normalizado Por eso Yo aceptaría Que vengan dos ¿Entendiste? Yo no acepto nada Se le cestió Tigger Se le cestió Yo no acepto nada Se le cestió Pero si Tu sonrisa dice lo contrario No Es que en lo personal Como yo dije al principio En lo personal Yo no lo acepto Normal así No No, 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 no Y no va Siguiente pregunta Opiniones a encontrar ¿Tú has dicho Wow, qué linda está? Eso sí, claro Normal ¿Cuál no es tu nombre Que ya, pues el tigre Está muere? El tigre que dice eso Porque no, no No, mi amor No, no, no Usted tiene que ser sincera Porque hay mujeres Que no tienen envidia Yo digo O sea Hay hombres Que están bien vestidos Que se ven bacanos Cuidado Cuidado A mí me A mí me frenó Un pana Porque tú sabes Que tú pareces pajo Ok No, no, no No entiendo lo que te digo No, no Pero no lo eres Pero tú pareces pajo Aparte de que tú pareces pajo Yo puedo decir Bárbaro, qué duro Ese flow le queda duro al tipo Tú te ves bien Pero eso es lo que estamos diciendo Pero yo estoy hablando De cuando las mujeres dicen Qué linda es ella Qué buena está No Qué duro le queda el flow Eso Qué linda se ve Ya me siento Un pana fue Yo estaba sentado en la plaza Yo estaba vestido De una marca extranjera ¿Verdad? Pero era rosado entero Marca gas Marca gas no Pelo López Los pelos Mira Y el pana fue El pana fue donde yo estaba Este comentario Yo no me lo voy a reservar Mi hermano Usted se ve muy bien Con esa ropa Y eso no corre Y Tito a mí A cada rato me lo dice Ese otra está duro No porque eso no corre Usted se ve bien Pero que es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo La misma mierda Con diferentes Exacto Un aplauso Por ese comentario Desacertado Un Dos Tres Ningún desacertado Ningún desacertado Comentario desacertado Levanten la mano Vamos a votación Emily En verdad sí Descartado 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 En verdad Descartado Ahora y luego decías algo Emily Se respeta Se respeta la opinión Mira Uy Las mujeres codician Las otras mujeres No No Sí ¿Cuántos videos Tú has hecho En tu vida? Yo Video Video Sensual Video por Y tú Te estás grabando Tanto cintureo 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 Aunque no sea un Oji Aunque tú creas que sea un Oji No sea un Oji Yo te puedo decir No Yo te puedo decir Honestidad Ningún Ninguno No yo no me he grabado Usted Va a morir Y va para el infierno Pero que yo no salto Para estar grabando Metito Porque que coño Si yo tengo mi mujer Y estamos en un Pero por eso se llama intimidad La palabra intimidad Son de dos personas De tres De lo que tú quieras ponerle Pero que eso Y normal Eso no lo tiene que ver nadie Ni yo mismo ni nadie Eso pasó ella Pregúntale al mío Si él se ha grabado Jarrándose el ganso ¿Quién? Tienen que entender No Pero pila No pero tengo Muchacho No 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 Pero tengo De abajo para arriba Tengo Eso no le responde ya Eso con pecosá Levántate Te estoy hablando Es cansado Que está Dámelo Mira Tú te dejaría grabar Yo Depende Tú lo pensaste mucho Tú lo pensaste mucho Depende 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 Porque si yo tengo confianza Con mi pareja Y vuelvo a la confianza Pero Que no tiene que ver la confianza No voy a decir mala palabra Porque soy una persona Soy una damita Es que esa persona Es que un problema No Soy una damita Entonces Tengo que hablar Coherencias Aquí ¿Verdad? No puedo saltar Con malas palabras ¿Por qué? Es que vamos a suponer Yo tengo mi pareja actualmente ¿Verdad? Ok Con mi pareja actualmente Yo Sí Puedo decir sí Nosotros no podemos ¿Tú has hecho video Con tu pareja actual? No, no, no No, no No respondí esa pregunta No, pero ya la respondió Oye, oye, oye Oye ¿En qué momento? Lo que digo Cuando te reíste Y no lo negaste De manera Inmediata Oye Eso quiere decir Yo particularmente pienso Yo en verdad No te respondí Y ya Yo Me ahorré el comentario Supuestamente Yo particularmente Opino Que no es hacer video Es publicarlo Es publicarlo Eso Oye Te guardo una luz Eso Es que mira Yo No, no Yo oye ¿Sabes que una vez Yo soy un tipo De casi 70 años ¿Me entiendes? ¿Verdad? Eso es vieja escuela Yo una vez Yo Me grabé O sea Con la persona Que yo estaba Ella se grabó Ella ¿Me entiendes? Ella tripeándoselo De ella Se grabó Ella Con la gente Sí Y yo Porque yo me transformo Cuando estoy en el ato Me llega Pero ella se grabó De su teléfono Yo no cojo ese compromiso Exactamente Yo no cojo ese compromiso Porque si se regó El bobo es mío No, no fuiste tú A la tipa La han atracado Wow Güey Esa mujer duró Un mes y pico Que no sabía de ella Nerviosa Asustada Porque si esos videos salían Tú supiste Lo que iba a pasar Lógico, claro El bobo ¿Me entiendes? Entonces por eso Yo Yo no me grabo Yo en verdad Yo no me grabo Ahora si Yo tengo una pareja Y ella se quiere grabar ¿Tú quieres grabar? Sí Bueno Para que te mate tú sola Un ejemplo Está bien Graba desde tu teléfono Está bien Yo dije que no ¿Por qué mujeres también Detén? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué ustedes Sabiendo que un tipo Está jarto Debele encuero Debele encuera Jarto Debele encuera ¿Por qué le pasan Por el lago ese Y ignoran? Oh, oye Tienen que saludar Es que si ya no sienten Saludar el qué? Saludar No, es que si ya Si ya no separamos Ya terminó ahí Exactamente No, no Voy a ser libre otra vez Si usted ha bajado Con un tipo Adán y Eva Si usted ha bajado Con un tipo Lastimarme Y convertirme En no sé qué Mira Si usted ha bajado Con un tipo Open, abierto Suena Que usted nos salude Hola No, mentira No ignorarlo Tenemos que No, es que no Es que la relación La relación Eso no es nada No, la relación Graban a las mujeres Para que cuando ellas Se la den En la calle Decir Mira, yo te tengo aquí En cuera Es que por eso es Eso es lo mismo Eso es lo mismo También Eso es lo mismo Cuando se operan Mentira 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 No es lo mismo Una pregunta Oye, ¿te ignoran? No, no A mí no me pasa eso Él no lo va a decir Él no lo va a decir Un secreto Es un secreto No, pero hay que entender Es un secreto No, pero también También visiten Los tígeres No, yo lo digo Por las otras personas Los hombres Permiso Voy a decir un comentario No se ofendan Mis chicos Y todos los que están Aquí presentes Pero realmente Cuando Suelen pasar Esas cosas De grabaciones Y ustedes Lo suben Es porque le picó Que la mujer está Con otro tipo O no le importa Ya, no le importa Lo que usted haga ¿Cómo hizo usted Cachi? Ese fue el caso Yailin salió Y dijo Yo estoy sentera Discoteca para aquí Discoteca para allá Baile por aquí Baila por allá ¿Qué le hizo él? ¡Ram! Los videos Salieron a la luz Y después Vino con la foto De ayer Esa foto estuvo muy dura En verdad Tan que da Pero también hay pájanas Que graban Sin consentimiento De la mujer Ahí tú ves Ahí yo no voy con eso Pero es que Yo no voy con eso Eso es un lío, loco Yo no voy con eso Eso tiene que salir de mí Decirte Diablo papi Vamos a grabar Yo no grabo ya ¿Tú ves? Porque para qué hay que A Sara grabando, loco No Hay un día Hay un día Que tú dices Hay un día Que tú dices Hay un día Que tú te sientes Que tú estás De verdad Que están prendidos Heavy, heavy Que la mujer le sale La mujer le sale Decir Vamos a grabarnos Y tú dices Sí Tu celular O sea el mío Y más eso lo hace La mujer No es eso Mira No, mentira Espérate ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Espérate Hay un detalle Mentira Es que tú tienes Se te nota Que le explico De ti Tú me estás amando Oye Es que tú tienes Una combinación sexual Con una persona Que tú Lo que amerita Es tú grabarte Para tú ver Qué es lo que Después Ahora oye mami Sí Hay mujeres Que le gustan Que se conocen su cuerpo Y le gustan Satisfalzarse Ella Ella misma Después de Visualizarse Précticamente No, 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 no Pasearse Hablando claro Para que me entiendan Entonces ¿Qué pasa? Uno se da El canso Imagínate que Sean Tito y ella Y ella funde Como Tito la de barata Ella va a decir No, yo me voy a grabar Con el OG Lo que tiene de recuerdo ¿Me entiendes? Me voy a grabar Con el OG Porque cuando yo Tengo alta Yo veo esos videos Como me tripea Como el OG Me machaca ¿Me entiendes? Y por eso Es que a las mujeres Les gusta grabarse Si el tigre la tiene De verdad Si el tigre La latea De tigre ¿Me entiendes? Claro Porque cuando ella Esté sola Rian, rian, rian No, pero No, pero hay veces Hay veces Que las mujeres Que se dejan grabar Hay veces Que para uno Ve ese Como uno se ve Ahí en el Es un isonario ¿Me entiendes? Son un isonario Son un isonario Que hay que Vele en repetición Otra vez Ya tú, chao 02 Sangre